Bienvenidos a las noticias económicas. Altibajos en los mercados estadounidenses luego de que se diera a conocer la nueva cifra de la inflación, que revela una caída mucho menor a la esperada. La medición interanual indica que los precios subieron un 6,4% en enero, una décima menos que el mes anterior. Es el séptimo mes consecutivo de descenso de la inflación, pero los analistas esperaban un retroceso mayor. Todo parece indicar que la Reserva Federal mantendrá su ritmo de subidas de los tipos de interés para contener la espiral de precios. Y analizamos estos datos con Ana Nieto desde el Parque de Nueva York. Ana, muy buenas tardes. Decimos séptimo mes de moderación en los incrementos de precios, pero parece que no es para nada lo que se esperaba, ¿no? No, ha caído un poco como un jarro de agua fría porque las previsiones eran que la inflación se hubiera rebajado algo más de lo que muestran las cifras de enero. Eso sí, los datos de enero sí que muestran un avance en la lucha contra la inflación. Ahora sí, tan lenta que parece que puede haber tasas de interés muy altas durante mucho tiempo, lo cual supone un desgaste muy importante para la economía. El detalle de las cifras muestra que la lista de precios que caen es corta y la lista de precios que suben es larga. Está encabezada por el gas de calefacción, las gasolinas, la ropa, los precios de los seguros de los automóviles, las reparaciones, la comida en restaurantes. Hoy la cena de la cita de San Valentín va a costar un 8,2% más que el año pasado porque han subido mucho los alimentos, un 10,1% en el último año y eso significa que hay mucho dolor en muchas casas cuando se va a los supermercados, sobre todo cuando hablamos de comprar huevos, cereales o zumos. Hay que replantearse el desayuno prácticamente. En el caso de los alquileres, en el caso del coste de la vivienda, vuelve a ser el factor dominante de la subida de la inflación y muchos analistas piensan que en el sector servicios todavía no se haya tocado el techo de las subidas de precios. Bueno, ¿y qué consecuencias ven los analistas en esta situación actual, en una inflación que se desacelera pero a un ritmo más suave de lo estimado? Pues lo que se espera es que la Reserva Federal siga subiendo tipos. Ya se sabe que la mayor parte de las subidas de los tipos de interés durante el año pasado se van a notar este año, con la excepción, por supuesto, del sector hipotecario, pero la persistencia de la inflación hace pensar que se van a tener que volver a subir las tasas de interés en marzo. No va a haber una pausa en los movimientos de la Reserva Federal y probablemente el 22 de marzo vuelva a haber una subida, quizá de un cuarto de punto, quizá de medio punto, de los tipos de interés. Por lo que respecta a los consumidores que ya están retrayendo el consumo, veremos a ver mañana cómo salen las ventas al por menor, pero sus ingresos reales con esta inflación tan alta han caído un 1,8%, por lo tanto, es tiempo de moderación en el gasto. Y aquí, en Wall Street, se está muy atento al efecto que pueda tener esta subida de la inflación en los márgenes de las empresas después de unos resultados trimestrales del cuarto trimestre que no han sido brillantes. Vaya que los altos precios parece que van para largo. Muchísimas gracias por el análisis, Ana, desde Nueva York. La Unión Europea agregó a Costa Rica a su lista negra de paraísos fiscales. El Consejo Europeo explicó que el país no ha cumplido con sus compromisos para poner coto a las fuentes de ingresos internacionales consideradas como perjudiciales. Costa Rica entra así por primera vez en este repertorio creado por Bruselas en 2017. Su gobierno se había comprometido a presentar un proyecto de ley contra el fraude fiscal el año pasado, plazo que no pudo cumplir. Y también fueron incluidos a esta lista, por cierto, Rusia, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall. En tanto, la Unión Europea felicitó a Uruguay por haber logrado salir de la lista gris tras cumplir los compromisos que había adquirido con Bruselas. Y vamos en busca de más detalles. José David Navarro nos acompaña hoy desde la redacción de Economía aquí en Berlín. José, empecemos por América Latina. ¿Por qué exactamente Bruselas considera a Costa Rica como un paraíso fiscal y qué consecuencias puede tener esto? Hola, ¿qué tal? Pues en primer lugar, sorpresa entre los economistas de Costa Rica o que residen allí a los que les hemos preguntado. Porque nos explican que no se puede considerar o que ellos no consideran que Costa Rica pueda clasificarse como un paraíso fiscal. Es decir, no es un país al que el capital va a los bancos para no pagar impuestos, sino simplemente que el gobierno anterior al actual se había comprometido a hacer el cambio en lo que se conoce como la renta mundial. Es decir, la Unión Europea pide a Costa Rica que las empresas costarricenses que tienen actividades económicas en el exterior también paguen impuestos en Costa Rica. Una forma de evitar que, por ejemplo, empresas europeas puedan deslocalizarse allí, pero mantener sus actividades en el exterior, lo que les llevaría a ventajas. La inclusión de Costa Rica a la lista negra no implica directamente sanciones, pero sí, como se pueden imaginar, un daño reputacional y también podría congelar fondos o futuros fondos de la Unión Europea hacia el país latinoamericano. Claro, curioso todo lo que cuentas. José, decíamos también que las autoridades europeas han incluido a Rusia en la lista de paraísos fiscales. ¿Tiene esto algo que ver con la guerra? Pues en principio no, porque si nos fijamos, Rusia ya bajó de escalón antes de que comenzase la invasión rusa de Ucrania. Pasó a una previa de la lista negra, que es la conocida como una zona gris. Rusia, por ejemplo, decidió sobre el año 2018 activar algunas zonas especiales, económicas especiales, donde las empresas pagan muy pocos o ningún impuesto. Una forma del gobierno de Putin para relocalizar empresas en estas zonas económicas. Y ahora, como les decía, no es que directamente por el conflicto se haya bajado a Rusia la lista negra, pero sí que ellos reconocen o los ministros de Finanzas que debido al conflicto, pues los diálogos para mejorar esa situación se han quebrado o se han roto. Con Rusia, con Costa Rica, ya son en total en torno a 16 las jurisdicciones que están incluidas en la lista negra de la Unión Europea. Muy interesante. Muchísimas gracias por esta conexión, José David. Europa ha fijado una fecha límite para decir adiós a los automóviles impulsados por combustibles fósiles. El Parlamento Europeo estableció una nueva ley que prohíbe su venta a partir de 2035. Los legisladores en Estrasburgo aprobaron el proyecto que los parlamentos europeos convertirán en ley. Aseguran que el plazo estimulará las inversiones en Europa y ayudará al continente a cumplir sus objetivos de neutralidad climática para 2050. Pero hasta ahora, Bruselas no ha sido capaz de acordar un calendario para eliminar progresivamente los autobuses y camiones de combustión. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. Ford anunció que recortará 3.800 puestos de trabajo en Europa en los próximos tres años, alegando la necesidad de aumentar la competitividad y centrarse en sus futuros modelos eléctricos. Los recortes se centrarán en las áreas de desarrollo de productos y administración. La mayoría de despidos afectarán a las sedes de Alemania y Reino Unido. Los alemanes utilizan cada vez menos el dinero en efectivo. Cuatro de cada cinco operaciones de pago se realizan ahora con tarjeta. Así lo afirma la institución del sistema Eurocard, ubicada en Frankfurt del Meno. La preocupación por la higiene durante la pandemia favoreció el uso de la tarjeta frente al efectivo. Un cambio de hábito que parece haber llegado para quedarse. Japón, la tercera economía del mundo, ha crecido 0,2% en el cuarto trimestre de 2022, pero por debajo de las expectativas del mercado. Entre los factores que contribuyeron al crecimiento de la economía nipona figuran la reactivación del turismo, la recuperación del yen frente al dólar y el consumo privado. Hace casi un año que los países occidentales se comprometieron a reducir el comercio de uso militar con Rusia mediante una serie de sanciones. Sin embargo, los registros comerciales han proporcionado una imagen de lo que realmente ha sucedido este último año y la conclusión es que las empresas chinas han continuado e incluso aumentado sus negocios con Moscú. Aunque hay que decir también que algunas de estas compañías chinas tienen a su vez vínculos con occidentales. Analistas de datos dicen que hay pruebas claras de que China ha aumentado drásticamente los envíos militares a Rusia desde que las tropas de Moscú invadieron Ucrania. Una red de empresas chinas de defensa que figuran en la Comisión de Activos de Propiedad Estatal China han estado suministrando a Rusia el material militar que necesita. En mi investigación de las empresas he identificado un aumento de piezas de aplicación militar explícitamente etiquetadas para sistemas militares desde el comienzo de la guerra e incluso durante un par de meses antes de la guerra. Vemos un aumento del 300% en las piezas chinas del sistema M-171 de Polytechnologies en estas empresas de defensa rusas alrededor de un mes o dos antes de que comenzara la invasión y la mayoría de esos envíos son en realidad durante la misma guerra. Muchas de estas empresas envían material militar directamente a empresas rusas que operan en Ucrania. Entre las piezas electrónicas y de maquinaria hay piezas que son explícitamente de uso militar. En octubre, una empresa llamada China Taily Aviation envió piezas de radar para el sistema antiaéreo S-400 a un contratista de defensa ruso, Almas Antey. Esa transacción se detalló en el artículo del Wall Street Journal basado en datos de la ONG C-4ADS y entre junio y noviembre hubo múltiples ventas de piezas para helicópteros M-171, esta vez de Polytechnologies a Ulan Ude Aviation Plant. Pero debido a las complejas cadenas de suministro, no solo las empresas chinas están implicadas. Vemos que alrededor del 30% de los socios comerciales de Polytechnologies tienen vínculos occidentales activos en sus envíos, ya sea como exportadores o importadores o por sus países de origen. Y esto es realmente impactante porque las sanciones estipulan específicamente que cualquier entidad que comercialice bienes o servicios o apoye financieramente a estas empresas rusas corre el riesgo potencial de ser penalizada también. Esto aplica incluso si la empresa desconoce el destino final de sus productos y aún si no se trata de un envío directo. Sin embargo, algunas empresas creen que vale la pena el riesgo para obtener beneficios. Y nos despedimos haciendo honor a esta fecha, 14 de febrero. Ganar dinero en San Valentín y hacer el bien al mismo tiempo es posible. Así lo demuestra esta floristería de Washington DC. La tienda envía a perros mensajeros para que entreguen los ramos. El envío tiene un coste adicional, unos 35 dólares, pero la alegría del cliente suele ser grande. Y todos los animales tienen dueños que lo rescataron en su día y pretenden llamar la atención sobre este problema. El dinero extra se destina a una organización de rescate de animales con la que colabora la floristería. Y a propósito de la fecha, feliz día de San Valentín para todos. Esto es todo en el Espacio de Economía. Gracias por acompañarnos un día más. Adiós, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.